100 palabras de Víctor Hugo Hernández Claro que no es un asunto menor el gol que pretendían meternos los americanos con sus inspectores laborales. Por supuesto, fue un error por parte del Senado mexicano no revisar la letra chiquita. Pero aún y con todo, esto parece que va resolviéndose. Y vale la pena verlo bueno. Un tratado que durante 25 años demostró beneficios y que hoy con los obligados ajustes de nuevos tiempos es positivo. El primer impacto ya lo vimos, el aumento a salario mínimo anunciado esta semana. Y otra, nuestra presencia en el área económica más grande del mundo con negocios, empleos y nuevas oportunidades. No es cosa menor que en algo se conjure la grilla estadounidense. Y finalmente, el hecho de que este acuerdo reduce incertidumbres, nos hace atractivos en el contexto de las tensiones entre China y Estados Unidos y permite enfocarnos hacia otro aspecto vital obligado, la inversión, la urgente inversión. ¡Gracias!